En su corazón, yo quiero saber lo que tú sientes en verdad por mí Yo no tengo miedo a hacer paso, pero no me falta poder decir Si me guardo espacio en su corazón, yo quiero saber lo que tú sientes en verdad por mí ¿Qué es lo que tú sientes en verdad? ¿Qué es lo que tú sientes en verdad?